Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputados y diputadas de esta decimoséptima legislatura del Congreso del Estado, hoy me dirijo a ustedes para abordar un tema de gran importancia, la erradicación del trabajo forzoso. Esta práctica afecta a millones de personas en todo el mundo, privándolas de su libertad y dignidad, y además tiene efectos negativos tanto a nivel microeconómico como a nivel macroeconómico. El trabajo forzoso, en pocas palabras, implica la explotación laboral bajo condiciones de coerción y sin consentimiento voluntario, es una forma de esclavitud moderna. Su impacto no sólo se limita a las víctimas directas, sino que también afecta a la economía y a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista, los temas que son de la competencia de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico que presido, esta práctica desleal distorsiona los mercados y crea una competencia desigual. Las empresas que recurren al trabajo forzoso reducen sus costos de producción de manera ilegal y obtienen ventajas competitivas injustas, lo que socava la equidad y la sostenibilidad del sector empresarial, afectando la reputación de las empresas a los consumidores e impactando negativamente a los entes económicos que operan de manera ética, que no pueden competir en igualdad de condiciones. A nivel mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que alrededor de 25 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, generando ganancias ilegales de aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales a nivel global. En México, la Organización Internacional del Trabajo estima que aproximadamente 376 mil 800 personas son víctimas de trabajo forzoso y se han identificado sectores económicos vulnerables a esta problemática en el país, como la agricultura, la construcción, la manufactura y el trabajo doméstico, donde el trabajo forzoso es prevalente, afectando también a migrantes, menores de edad y comunidades indígenas. Por todo lo anterior, es que el pasado 18 de mayo del 2023 marca un hito significativo en la lucha contra el trabajo forzoso en México, con la entrada en vigor del acuerdo que regula la importancia de mercancías relacionadas con esta práctica. Acuerdo que sin duda impactará de manera positiva, no sólo respecto de este tipo de explotación, sino que también nos asegura mejores condiciones de competencia económica y calidad de los productos en beneficio de los consumidores. Por lo que los efectos de las acciones como estas son muchos, variados y positivos en diferentes niveles. Este mecanismo, implementado por el Gobierno de México, tiene como objetivo principal investigar y prevenir la entrada al territorio mexicano de mercancías producidas mediante trabajo forzoso obligatorio. Esta medida no sólo demuestra el compromiso del Gobierno mexicano en la erradicación del trabajo forzoso, sino que también el punto de vista de la economía internacional nos ayuda a cumplir con los compromisos establecidos en esta materia en el capítulo laboral del Tratado Libre del Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A través de las coordinaciones entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, se llevará a cabo investigaciones exhaustivas para determinar si las mercancías importadas a México han sido producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso. En caso de confirmarse esta situación, el Gobierno podrá prohibir su entrada al territorio nacional. Por todo ello, solicité hacer el uso de la voz el día de hoy a efecto de contribuir a la difusión de la guía para la instrumentación del mecanismo para restringir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso obligatorio, misma que está pensada para guiar al público en general y a las empresas sobre el funcionamiento de este mecanismo y que puede ser consultada y descargada desde la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hago un llamado al sector empresarial de nuestro Estado a tomar conciencia de la entrada en vigor de este acuerdo, ya que para las empresas, el combate al trabajo forzoso les puede representar beneficios y ventajas económicas en varios puntos importantes. Refuerzan su reputación y su marca. Los consumidores y la sociedad en general valoran las prácticas empresariales éticas y socialmente responsables. Se garantiza que su cadena de suministro esté libre de trabajo forzoso y puedan acceder a mercados internacionales que priorizan la responsabilidad social. Por ello, los convoco, amigos diputados, a promover esta guía, que además de brindar orientación clara sobre cómo prevenir la importación de mercancías producidas bajo condiciones de trabajo forzoso, proporciona recomendaciones de conducta empresarial, demostrando el compromiso de México en promover prácticas corporativas responsables. Como diputada comprometida con nuestra sociedad y con el sector económico de Quintana Roo y de nuestro país, creo es mi responsabilidad, como presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, apoyar estas medidas, y estoy segura que también será apoyada y difundida por ustedes, compañeros diputados y diputadas, lo que demuestra nuestro compromiso en la erradicación del trabajo forzoso y el fortalecimiento de buenas prácticas empresariales que finalmente beneficien a la economía de nuestro país. Desde el Congreso de Quintana Roo, alzamos la voz para recordar que sólo a través de esfuerzos sostenidos y colaborativos podremos lograr un mundo libre de trabajo forzoso y con una economía empresarial dinámica y socialmente responsable, donde todos los individuos sean tratados con dignidad y con respeto. Muchas gracias. 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 Gracias.